En este canal ya hemos hablado en varias ocasiones de hechos vinculados a la maldita policía, oficiales de la policía bonaerense que bajo el comando de Pedro Klotzik formaban parte de aberrantes sucesos, como casos de gatillo fácil y hechos de corrupción. La historia de hoy, la masacre de Wilde, forma parte de esa lista, e incluso la encabeza. 10 de enero de 1994. Un grupo de 15 policías de la brigada de Lanús salen 5 autos sin identificación alguna para hacer, según ellos, una recorrida de prevención de hurtos y robos. Los 15 estaban vestidos de civil y los autos no tenían ni siquiera sirenas. Lo cierto es que en realidad habían salido a buscar unos autos en particular. En esa época era normal que la policía usara a miembros de bandas delictivas como informantes o hasta para hacerlos robar para ellos. Según algunas fuentes, la policía tenía conocimiento de que uno de esos grupos quería dejar de responder a sus órdenes y comenzar a trabajar por cuenta propia. Por eso, salieron en búsqueda de un Peugeot 505 gris y un Dodge 1500 amarillo donde, en teoría, se movían los delincuentes. El primero en ser encontrado fue el Peugeot. Era un remis conducido por Norberto Corvo, quien estaba trasladando a los pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Los policías comenzaron a perseguirlo y, sin darle en ningún momento la voz de alto, abrieron fuego durante cuatro cuadras. Con sus tres ocupantes muertos, el auto, que tenía más de 40 orificios de bala, terminó chocando. Ninguno de los acribillados estaba armado. Algunas fuentes indican que Bielsa, uno de los pasajeros del remis, era informante de la policía y que él era uno de los objetivos. Y en ese mismo momento, pero algunas cuadras del lugar, Claudio Díaz y Edgardo José Cicutín, dos vendedores de libros, iban a bordo de un Dodge 1500 color amarillo rumbo a Berazategui, con el baúl lleno de libros. Al toparse con el embotellamiento producido por él, hasta ese momento, denominado tiroteo, decidieron doblar en una esquina. Al hacerlo, fueron interceptados por otro auto en el que viajaban más policías de civil. De repente, comenzaron a sentir disparos que sonaban cada vez más cerca. Díaz, quien manejaba, le dijo a Cicutín, «Gordo, nos están tirando a nosotros». Ya con las ruedas totalmente destrozadas por los balazos, el coche se detuvo. Díaz bajó con los brazos en alto y, siguiendo las órdenes de la policía, se tiró al piso. Luego, le pusieron un arma en la cabeza y alguien le apoyó las rodillas en la espalda. Mientras tanto, le preguntaban por las completamente inexistentes armas. Cicutín, en cambio, fue acribillado mientras bajaba del auto. Díaz llegó a escuchar 10 disparos y una voz que gritaba, «¡Pará, loco! ¡Pará que ya está controlado!». En paralelo a pocas cuadras, otros policías detuvieron al Dodge 1500 correcto. Ahí viajaban tres hombres que sí estaban armados, pero como sería imposible justificar tamaña masacre, los dejaron ir. La policía, en un primer momento, insistía en que había sido un tiroteo. Incluso habían manipulado evidencia para intentar probarlo. Y además, decían que la mayoría de los abatidos eran delincuentes. Sin embargo, con los días, la verdad comenzó a salir a la luz. Mientras tanto, la policía hablaba de un lamentable error. En las primeras investigaciones, se peritaron más de 200 balazos. Y se verificó que absolutamente todos habían salido desde las armas de los oficiales. Ninguno de los asesinados estaba armado. La primera en actuar fue la jueza Silvia Susana González, quien procesó a 13 de los policías. Todos fueron detenidos a los pocos días, salvo uno, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, quien salió caminando por la puerta de la comisaría. Todos los policías detenidos aprovecharon la fuga de su compañero y comenzaron a echarle la culpa a él, a pesar de que era totalmente imposible que 280 disparos hayan salido del arma de un único oficial. Mientras tanto, asumió un nuevo secretario de seguridad bonaerense, Alberto Pioti, quien tenía una buena relación con Klotzik y quien visitaba frecuentemente a la jueza para saber cómo avanzaba la causa y para intentar influir en sus decisiones. Finalmente, y a pesar de que Pioti declaró que la policía no era confiable, terminaron apartando de la causa a la jueza González. Había resistido mucho tiempo a las presiones recibidas desde la gobernación y la cúpula de la bonaerense, pero una serie de apelaciones suscriptas por los defensores de los detenidos la sacó de la causa. En su lugar, asumió un juez mucho más amigable con los policías, Emilio Villamayor. En noviembre de 1994 se revocaron rápidamente las prisiones preventivas de los policías, considerando que no se habían hallado pruebas y se cargó toda la responsabilidad sobre el prófugo Rodríguez. En abril de 1995, el juez Villamayor dispuso el sobreseimiento provisorio, resolución que se confirmó a los pocos meses. Edgardo José Cicutín tenía 34 años y era vendedor de libros. El 10 de enero de 1994 viajaba desde San Martín a Berazategui sin pensar que en el trayecto, en Wilde, encontraría la muerte junto a otras tres personas a manos de policías bonaerenses. La justicia procesó a los 11 efectivos que participaron en el hecho, pero la medida fue revocada y hoy no hay responsables de la masacre. Entre 2003 y 2007, todos los implicados fueron sobreseídos y la causa fue cerrada. A 13 años de la masacre de Wilde, el caso de gatillo fácil más sangriento e impune que se haya conocido, fueron sobreseguidos los 12 policías detenidos. Y es importante destacar la insistencia de Raquel Gazzanego, la viuda de Cicutín, de Patricia Corvo, viuda del remisero, y de Claudio Díaz, el único sobreviviente. Ellos, junto a los abogados Ciro Anichiarico y Gustavo Romano Dufó, lucharon incansablemente para obtener justicia. Tuvieron que pasar muchos años. Recién en 2013, la causa llegó a la Suprema Corte Bonaerense. Un año después, los jueces del máximo tribunal revocaron los sobreseimientos y ordenaron reabrir el expediente. Según los jueces de este tribunal, este no fue un caso de gatillo fácil, sino que la policía había salido a matar civiles. Además, al no investigar o actuar de modo deficiente, el Estado se benefició porque garantizó la impunidad de sus propios funcionarios. Por estas razones, se dictaminó que los homicidios no prescribieron y que debían ser juzgados. En ese mismo año, 2014, detuvieron a Marcos Ariel Rodríguez, el único policía prófugo. Se había instalado en La Falda, Córdoba, donde había abierto un mini mercado y roticería. Fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya que la justicia no confiaba en ninguna fuerza policial para su detención. Todo fue a raíz de que no pagó una multa de su auto. Detuvieron a uno de los responsables de la masacre de Wilde. Lo detuvieron por una multa. ¡Mano, detrás de la luta! ¡Entregáse los dedos! ¡Entregáse los dedos! ¡Entregáse los dedos! ¡Entregáse vuelta! ¡Entregáse vuelta! Estuvo preso un tiempo, pero recuperó la libertad en marzo de 2021. Finalmente, se dictaminó que fueron 11 los uniformados responsables de acribillar a los dos autos. Tres de ellos murieron impunes. Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino. Además, el ex subteniente Marciano González sufrió una sed en 2021 y quedó fuera del proceso judicial por incapacidad mental. Los ocho restantes, Rodríguez, Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga y Julio Gato, fueron a juicio acusados del delito de Cuádruple homicidio agravado por haber sido cometido en concurso premeditado de más de dos personas, con alevosía y utilizando por los imputados el medio idóneo para crear un peligro común. El juicio comenzó el 17 de octubre de 2022, 10.507 días después de la masacre. Finalmente, el 20 de diciembre de ese mismo año, los condenaron a 25 años de prisión. Como todos tienen un promedio de 60 años de edad, se estima que morirán estando presos. Además, por el carácter histórico del caso, el expediente se preservará para ser entregado al Archivo Nacional de la Memoria. Sin embargo, es importante aclarar que hasta el momento de la realización de este video, los condenados aún siguen libres, a la espera de que la sentencia, que fue apelada por las defensas, quede firme. Cualquier actualización en torno a este caso será publicada en el comentario fijado de este video.